¿Qué es la subdirectora Mónica González? ¿Qué significa esto? Tener más especialidades y abrir el servicio un poco más hacia la comunidad. El hospital está a nivel nacional dentro de los tres primeros hospitales que se han adecuado a la nueva ley de salud mental. Y bueno, por supuesto, ahora fortaleciendo todo esto y trabajando en la ampliación de las prestaciones y para la transformación del polivalente. Hay algunas especialidades, tenemos reumatología, endocrinología, ginecología y bueno, estamos trabajando en la búsqueda de más especialidades. Con todo el apoyo del ministerio, lo cual agradecemos y bueno, nos fortalece, para nosotros es una gran fortaleza.